¿Cuál es el secreto de la victoria? ¿Cuál es la mejor manera de vivir nuestro estilo de vida? Respuesta, de modo moderado, de modo íntegro y de modo gentil. Pregunta número cuatro. Hay tantas cosas que me preocupan. ¿Qué hacer con las preocupaciones? Respuesta, no dejemos que la preocupación se haga cargo de toda nuestra vida, dejándonos ansiosos y cada vez más ansiosos. Llevemos a Dios todo en oración y nunca nos olvidemos de agradecer. En su gracia, Dios nos va a dar mucho más de lo que realmente necesitamos. Pregunta número cinco. Estoy angustiado. ¿Qué hago? Respuesta, ora a Dios pidiéndole su paz que te va a dar tranquilidad. Pregunta número seis. Estoy en la duda de cómo tomar las mejores decisiones. ¿Qué hago? Respuesta, debemos escoger todo lo que es verdadero, todo lo que es responsable, todo lo que es respetable, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bueno, todo lo que es de buena fama y todo lo que es loable. Ese es el principio para las mejores decisiones. Pregunta número siete. ¿Qué hago con tantas cosas que he aprendido diariamente de la palabra de Dios? Respuesta, en primer lugar, vive lo que has aprendido y en segundo lugar, comparte con las personas lo que has aprendido. Y última pregunta, pregunta número ocho. A veces pienso en la prosperidad, a veces pienso en la falta de recurso. ¿Cómo debería proceder en relación a esto? Respuesta, debemos aprender a vivir tanto en la pobreza como en la riqueza y sobre todo recordando que Dios nos va a cuidar siempre con mucho cariño. Querido amigo y amiga, cuando Dios nos salva, Él opera una transformación total en nosotros y con base en eso, Él quiere cambiar cada área de nuestra vida. Para esto, Él requiere que confiemos completamente en Él, pues solamente en Cristo podemos tener la mejor vida. Que el Señor te bendiga. En este día, entrega tus preocupaciones, tus alegrías, tus desafíos, tus conquistas a Dios. Que el Padre Celestial te acompañe y que Él te bendiga. Amén. Amén.